Muy buenas che! La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo pero no encontraba el momento y al final lo termino siendo de apuro porque creo que en estas circunstancias puede llegar a mucha más gente porque ayer estuve viendo que varios creadores que sigo y que me encantan les voy a dejar acá arriba el vídeo de Isangou por ejemplo que bueno hizo un vídeo que me alucinó estuvieron en distintos lugares del mundo hablando de algo que es súper importante con el apoyo de Corona y bueno yo no tengo el apoyo de Corona pero tengo la misma motivación para hablarles de algo que tiene que ver con los viajes pero que es la otra cara de la moneda y siempre estuve muy ligado al tema de la ecología, del medio ambiente, del turismo sustentable y me parece que es el momento de hablarles un poco de eso y tenía muchas ganas de hacerlo así que es lo que vamos a tratar el día de hoy bueno les cuento de que como les decía estos creadores fueron a distintos países a hablar de el plástico y el problema que hay con el residuo en las playas y en el mar y yo estoy en Sri Lanka ustedes saben que soy nómade desde hace 10 años y los que están llegando por primera vez a mi canal les cuento que hace 10 años que viajo por el mundo y en estos momentos estoy en Sri Lanka y bueno siempre cuento las maravillas de los destinos que visito hablo de tendencias de cómo viajar trabajando y hoy quiero hablarles de la otra cara de Sri Lanka los países de este lado del mundo no tienen una gran conciencia por la basura y a pesar de que yo paso y recojo basura por todos lados al otro día encontrás más basura de la que recogiste hay una particularidad por ejemplo en países como este de que solamente recogen la basura una vez al mes así que se la encuentra muy fácil a la basura y en el mar se la encuentra mucho más así que quiero mostrarles un poco qué es lo que me encuentro pedí prestada esta moto me hubiese gustado que sea eléctrica de acuerdo a las cosas que me gustan a mí pero bueno es la que hay la que encontré no me voy a quejar la verdad es que me gusta mucho tiene mucha mucho es muy cool así que la voy a aprovechar y voy a recorrer los caminos de Sri Lanka con ustedes y ver qué es lo que hay que me gustan a mí Si el problema te parece infinito Te agarras la cabeza cada vez que encontrás un paisaje hermoso invadido por el plástico Este es tu video Para verlo y para compartirlo Si no te pasa esto Aún más deberías verlo hasta el final Por ponerlo en números Cada segundo 200 kilos de plástico se vierte en nuestros océanos y en nuestros mares en todo el mundo 200 kilos En este segundo 200 kilos más 200 kilos más En un año todo esto suman 8 millones de toneladas El plástico no pertenece al océano La marea trae mucho plástico después de cada lluvia Y no solo le pertenece al país donde se encuentra Porque las corrientes marinas llevan el plástico de un continente a otro Incluso crean nuevas islas que son del tamaño de países y hasta continentes donde se concentran estas corrientes marinas ¿Alguna vez escucharon hablar de las islas de basura? Les voy a mostrar algunas imágenes Porque yo cuando me enteré de esto no lo podía creer Y está bueno Está bueno que lo sepamos a la hora de consumir Y a la hora de que nos entreguen una bolsa de plástico A la hora de que nos entreguen un vaso de plástico A la hora de que nos entreguen una botella de plástico O cualquier otra cosa que tenga plástico Y que sepamos que lo podemos cambiar por otra cosa Y sobre todo que lo tengamos en cuenta a la hora de tirarlo De que veamos que alguien lo tire O de que simplemente caminando por una playa Veamos que eso está en el piso Y de que nosotros lo podemos agarrar Lo podemos quitar de ahí Y eso no va a ir al mar Y eso no va a ir al mar ¿Qué tal? ¿Todo bien? Escenas cotidianas de Sri Lanka Iba a subir a la moto pero Acá la familia de burros Los donkeys Se han puesto Justo acá al lado No me quiero espantar Enfoque donde enfoque uno Ahí está el plástico Por más que no lo querramos ver Los instagramers Los youtubers muchas veces Hacemos encuadros De una determinada manera Para que Quede guapo Y no se vea Pero en realidad ahí está Ahí está Una pena Hay mucho Y no nos lo podemos llevar a casa todos Pero si todos Contribuimos un poquito El mundo podría ser mejor Y más limpio sobre todo Bueno me voy compañeros Nos vemos la próxima Me tengo que ir Todavía no encendí el motor Y ya saben que Esto va a ser ruin Es un problema que Está en todo el mundo Y todos somos parte De ello Miremos donde miremos Vamos a encontrar plástico por todos lados Y no está bueno Que miremos hacia otro lado Yo creo que Hay muchas formas de evitar el plástico. Los sorbetes o pajitas se pueden cambiar por los de bambú o los de acero. Los vasos por los descartables de papel. Las botellas por aquellos recipientes reutilizables como las cantimploras. Los cubiertos también por aquellos reutilizables, al igual que las bolsas que pueden ser de tela. Hoy en día se construyen bolsas de diferentes elementos que no tienen que ver con el plástico. En teleaire.com tengo muchos tips que vienen bien a la hora de ser un poco más responsables a la hora de viajar. La realidad es que el mundo nos necesita y nosotros somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. Y no importa que sea tan solo un granito de arena, porque granito a granito en cualquier parte del mundo donde estemos, en una playa, podemos ayudar, podemos contribuir, podemos decirle a todo el mundo que cuide su lugar, que cuide el planeta. Y podemos ir con una bolsa y estemos en el lugar que estemos. Podemos juntar la basura, podemos juntar el plástico, podemos dejar el lugar donde estemos un poco más limpio. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. Y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.